¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mesa de Diálogo. Bueno, hoy sin Ricardo, pero la semana que viene sí estaremos otra vez juntos. Bueno, arrancamos un programa, vamos a hablar de política. Por cierto, ya tengo al invitado con nosotros para charlar un poco de todo lo que está pasando en Córdoba y en el país especialmente. Pero brevemente en la introducción quería hablar o referirme a esta última cuestión que es la que nos está afectando a todos, sobre que no tenemos problemas los argentinos. Este problema que se instaló ya hace varios días, en realidad hace algunas semanas en algunos puntos del país, pero que recién cuando afectó, cuando golpeó al conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, allí el gobierno se dedicó a actuar. Me refiero al faltante de combustible, que aún por estas horas sigue siendo irregular el abastecimiento. Aún por estas horas ya aumentó el combustible, ¿no? Había, no había, puso plata el gobierno, frenaron los impuestos para que no se encarezca más el combustible, pero aumentó cerca del 10%. Y como siempre, el gobierno echando la culpa a los demás, no se hace cargo de los problemas. Diciendo que la culpa la tienen por allí los usuarios pidiéndole que no llenen el tanque, que consideran la situación, no llenen el tanque. O sea, me dicen a mí que no tengo combustible, que tengo que ir a trabajar, que si tengo la posibilidad de ir a un sustidor, que no lo llene. El culpable soy yo si lo lleno porque dejo otro sin combustible. Y la otra, el otro centro que le tira el gobierno a las petroleras, ¿no? Siendo que son los culpables de que esto esté ocurriendo y hasta se involucraron algunos personajes por lo bajo y en las redes diciendo que los estacioneros son los culpables e inculpando a una de las personas, aquí en Córdoba por lo menos, y la federación que es un candidato de los libertarios. Más allá de eso, no estoy haciendo política ni me meto en la política, pero si ellos se meten en la política, si ellos hacen de esto una cuestión política, ¿no? Cuando el estacionero me dice, perdón, a mí me llenan, vienen, bajan el camión y yo tengo que vender combustible, tengo que hacer la diaria, es como el kiosco, es como el negocio, tengo que vender, porque la rentabilidad es baja, muy baja, cada vez menor. No quiero decir porcentaje porque por allí han variado mucho, pero es menos de un dígito seguro que es la rentabilidad, ¿no? Lo cierto es que ante todo este panorama y esta situación, la sufre la población y el gobierno lo que hace es tirar la pelota al medio. Lo cierto es que sigue el candidato a presidente, actual ministro de Economía y presidente en ejercicio, que es Sergio Massa, tratando de, de algún modo, con algunos anuncios, como hoy el anuncio de que va a haber más créditos a TAPSA subsidiada, 50% de la tasa anual que van a ofrecerle a los jubilados y también a quienes son empleados que ganan hasta menos o menos de 2 millones de pesos, le van a ofrecer esos créditos, que la tasa la vamos a pagar entre todos. Son anuncio de campaña, en campaña, a pocos días de la elección. Y mientras tanto no le ayuda mucho, por allí las cosas que hace la oposición, la oposición y el otro candidato, me refiero con la aparición de Macri en el escenario nuevamente, junto a Patricia Burris, que han hasta opacado la presencia de Milley. Tiene más presencia hoy Macri en la campaña que el propio candidato que es Milley. Bueno, cuestiones que habrá que ver cómo se resuelven de frente a lo que será el 12 de noviembre este debate entre los dos candidatos que no van a poder tener ni siquiera un papelito o cosas anotadas, sino que tendrán que debatir cara a cara. ¿Esclarecerá en algo? ¿Hará cambiar el voto? ¿Seguirá habiendo un importante segmento al cual no le dejaron alternativa? Porque votaron por otro, pero ahora se fueron con uno. Y con ese uno, algunos no quieren estar y otros sí quieren estar. ¿Reafirmará el voto, Massa? ¿Incrementará lo que pasó en la primera vuelta? Bueno, ¿quién lo sabrá? Por lo pronto se viene el debate, los últimos días de campaña y después del 19, obviamente tendremos, o esa noche, tendremos el nuevo presidente de este país. Que todavía quedará un largo trecho hasta llegar al 10 de diciembre que le puedan colocar la banda y ejercer allí sí el poder. Poder acotado que van a tener seguramente, primero por el Congreso y segundo por la situación que le va a tocar enfrentar.